Buenos días a cada uno de ustedes, en el siguiente video veremos el desarrollo de un ejercicio en el cual tenemos proporcionalidad mixta, es decir, donde tenemos magnitudes inversamente proporcionales y magnitudes también directamente proporcionales. Entonces para dar solución a este ejercicio, primero deben recordar que cuando tienen magnitudes directamente proporcionales, la relación entre ambas magnitudes va a ser una división. Y cuando las magnitudes son inversamente proporcionales, la relación va a ser una multiplicación. Entonces en este ejemplo nos dice si la letra A es inversamente proporcional a B al cubo, y además nos seguimos refiriendo a la letra A, la letra A es directamente proporcional a raíz de C. Y además nos dice el ejemplo que cuando A es igual a 16, B es igual a 5 y C es igual a 64. Nos piden determinar el valor de la letra C cuando A es igual a 3 y B es igual a 10. Entonces podemos ver que aquí entre la letra A y B al cubo, la relación es de inversamente proporcional. Por lo tanto va a haber una multiplicación. Y entre A y raíz de C, la relación es de directamente proporcional. Por lo tanto va a haber una división. Lo que tenemos que hacer aquí es colocar estas operaciones de multiplicación y división en una sola expresión. Nos quedaría de esta manera. A y B al cubo, como son inversamente proporcionales, tienen que multiplicarse. Entonces colocamos A multiplicado por B al cubo. Como ya colocamos la letra A, entonces ahí mismo trabajamos con raíz de C. Como A es directamente proporcional a raíz de C, simplemente dividimos entre raíz de C. Y esta sería la expresión que resulta de esta información. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar estos bloques de datos en esta expresión. Para que nos quede parecido a esto. Entonces el primer bloque de datos nos quedaría de la siguiente manera. Arriba A multiplicado por el valor de B elevado al cubo. En este caso A vale 16, escribimos 16, multiplicado por el valor de B, que sería 5 elevado al cubo. 5 elevado al cubo. Y abajo raíz del valor de C. En este caso C vale 64, entonces colocamos raíz de 64. Ahora lo mismo hacemos con este otro bloque de datos. Pero aquí nos quedaría de esta manera. Arriba, de nuevo A multiplicado por B al cubo. A vale 3, colocamos 3, multiplicado por B al cubo, pero B vale 10. Entonces colocamos 10 al cubo. Y todo eso dividido entre el valor de C, pero sacado raíz. Entonces en este caso, como nos dice determinar C, la letra C es lo que queremos calcular. Por eso escribimos simplemente raíz de C, porque C va a ser nuestra incógnita. Ahora, por ser los valores proporcionales, quiere decir que estas relaciones tienen que ser iguales. Y ahora nos quedaría desarrollar esta ecuación, en donde nuestra variable va a ser la letra C. Pero aquí vamos a aplicar lo que les había explicado en el video anterior. O sea, el método de la simplificación. ¿Por qué se va a poder aplicar acá? Porque tenemos multiplicación y división en ambos lados. Y les dije que cuando ustedes tengan solo esas dos operaciones, multiplicación y división, en ambos lados, podemos simplificar. Pero para eso, vamos a desarrollar un poco estas potencias. Recuerden que el 5 al cubo, quiere decir que el 5 lo vamos a multiplicar 3 veces, porque el exponente es 3. Entonces nos quedaría 16 multiplicado por 5 por 5 por 5. 3 veces multiplicado el 5. Y abajo raíz de 64 nos quedaría 8. En este caso también vamos a desarrollar esta potencia. 10 al cubo, quiere decir que la base 10 lo vamos a multiplicar 3 veces. Entonces nos quedaría 10 por 10 por 10. Y abajo raíz de C. Y aquí es donde vamos a simplificar. Entonces simplificamos entre 5 nos queda 1. Y entre 5 nos queda 2. Recuerden que les había dicho en el video anterior que para poder simplificar, tienen que simplificar un número en la derecha y un número en la izquierda. Además, tienen que estar ambos números a la misma altura. En este caso, ambos están arriba en el numerador. Y por eso es que podemos simplificar. Entonces sigamos simplificando. Y en este caso, tendríamos de nuevo entre 5, 1 y entre 5 nos queda 2. Un número en la izquierda y un número en la derecha. Así tenemos que ir simplificando. De nuevo aquí, entre 5 nos queda 1 y entre 5 nos quedaría 2. En este caso, 16 y 3 no se pueden simplificar. Pero el 16 y el 8 sí. Entonces simplificamos. Entre 8 nos quedaría 2 y entre 8 nos quedaría 1. Y ahora de nuevo, 2 en la izquierda y 2 en la derecha. Entonces simplificamos. Entre 2, 1. Y entre 2 también nos queda 1. Ahora solo a operar. Arriba nos queda 1 por 1 por 1 por 1, lo cual sería simplemente 1. Y 1 dividido entre 1, solo nos quedaría 1. Colocamos igual. Y en la derecha nos quedaría 3 por 1, 3. Multiplicado por 2 nos queda 6. Y multiplicado por 2 nos quedaría 12. 12 sobre raíz de C. La raíz de C que está dividiendo pasaría a multiplicar. Y nos quedaría 1 multiplicado por raíz de C. O sea, simplemente raíz de C igual a 12. En este caso, podemos decir qué valor tiene que tomar la letra C. Para que cuando le saquemos la raíz nos quede igual a 12. C tendría que ser igual a 144. O en otras palabras, podríamos elevar al cuadrado ambos lados. Para poder eliminar esta raíz cuadrada. Que también nos saldría 144. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!